aquí van a pasar vainas muy malas pero pero siguiendo con la línea de la perversión oye lo que dice aquí una mujer se casó con una muñeca zombi estamos los tiempos de sodoma y gomorra y otro poquito esto esto sí se llama necrofilia verdad cachuche esto necrofilia porque casarse con un muerto porque un zombi es un muerto o sea por eso es que yo tengo un amigo que él tiene ya como cinco años solo y la mujer no hace caso es que se están casando con muertos cuida cuidado lo que el caso se parece un zombi cuando viene a bella claro señores por eso que hay tantos hombres por si que están destruyendo la familia de la mujer casándose con muertos no 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 porque no 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 porque se casó con el diablo ella se casó con satanás y el niño muy contento al niño niño que es el hijo de ella ay 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 ese es ella con su marido mira hay una inversión de valores hay hay una inversión de valores muy grande pero muy grande ahora mismo mira en lo que está caliente tenemos que hay una información hoy que dice que a partir de hoy nadie puede andar con gomas lisas bueno yo mismo muchas personas no muchas personas ellos van a meter preso el país el país transporte público ellos van a meter ellos van a meter preso el país completo porque en este país todo el mundo anda con goma lisa cuidado si esa ley la la metió ahí uno de los no 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 yo te digo yo te digo a ti no 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 mira tú sabes que lo que está caliente es atención cachicha como dicen los tigres como dice el pacho tú sabes que chedi garcía recibió una oferta para ser candidata a diputada por 12 partidos esto es una noticia que está caliente y nosotros servimos de intermediario llamamos a chedi le explicamos la situación y chedi me dijo que lo estaba pensando chedi garcía está pensando si acepta una candidatura por 12 partidos políticos que nosotros somos el enlace y que mamá pudiera estar pudiera ser porque tú vas a decir una cosa la gente vota por chedi la gente está alta aquí de los mismos políticos y los mismos hipócritas gastando ya se gastan 100 millones de pesos una candidatura de diputado que nunca si tú calcula lo que lo que gana un diputado y calcula lo que lo que gasta el diputado para ser diputado como que no dan los numeritos se tiene que haber otra entrada a otros ingresos por otro lado la gente está cansado de eso de estos hipócritas y más que el congreso se está llenando de gente antimorales antinaturales y que van a probar leyes como esta como mujer casándose con zombi ustedes lo verán siguen votando por todo el mundo por gente como chedi garcía y gente con valores el chedi es una humorista que viene comenzó con nosotros de la mano de nosotros de abajo y así de una mujer que se ha mantenido y mamá puede ganar y nosotros la vamos a apoyar y todos los comediantes vamos a estar con chedi apoyando por ciento con mamá para variar con las noticias porque estamos hemos dicho demasiadas noticias vámonos como el invitado y y y y y y y Gracias.